¿Y qué le echaste a la carne? Le echamos salsa de soya, le echamos una naranja, le echamos pimienta molida, sal de ajo y le echamos mucho amor. Yo pensé que tenías alguna paulita especial en tu vida. Es una que tiene un pésimo carácter, es una que necesita. Y más cuando hay unas conductoras tan lanzadas, sin agraviar a muchas presentes. Como ese chango de rote, a poco. A ver sus dientes, enséñanos esa senrisa, cuílgate, enséñanos esa senrisa. A ver, a ver. A ver. Que se jale un abandono, me gusta escucharle en vivo, y que me cante ligera mi corrido preferido. Desde el pecho todas las tardes volaban que allí me se calentó. Talibanes, escoltases, militares que buscaban al viejo, con todo, punteros de apoyo. A ver, no está solo, firmes están sus muchachos, siempre le han salido al toro. Reportaron que una camioneta blanca llegó al pueblo a esta ocasión. Dijeron que estaba llena de costales, pero eran de la región, que entraron en doble rodado. Y nunca pensamos, que eran gafas casco negro, y además iban al remador. Y nunca pensamos, que eran gafas casco negro, y que eran gafas casco negro, y que eran gafas casco negro, y que eran gafas casco negro. Me tocó, me tocó estar de ser, me tocó estar aquí, en la cocina, dándole. Aquí andamos, se va a hacer, o no se va a hacer, la ternita. Hasta saludazos para toda la gente que se sigue conectando bien en el canal, que se sigue suscribiendo. Muchas gracias por tus likes, por sus comentarios. Saludazos a la ternita. Para que las pidan, a toda la república mexicana, y las vamos a estar enviando. Lo dejé en el canal de cocina, como, como de estos 4x4, para ser unas mamosas. Para hacer recetas de cocina. Iba a grabar, como iba quedando pintado el carro ya, pero, pasé por el taller y pues, no miré el gran avance, por eso, ni me paré de grabar. Se suponía que para mañana iba a quedar, pero, lo juro. Hasta les iba a presumir ahí, que el carro ya, ya estaba pintado y todo el rollo, pero. Y el paquete. Y tan tojable. Sí. Y le vas a hacer comprensión al leque. Sí, yo voy a hacer, yo voy a hacer 4x4. Y le vas a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer 4x4. Carne marinada, de puerco. Se supone que es como tipo asada, ¿no? Porque este lleva mantequita de puerco. Y es al visto. Y es al visto. Muy bien. El agua toda, al final. Las quieras. Ya van a llegar. Que llegaron. Que llegaron. ¿Quién las va a vender? ¿Eh? ¿Quién las va a vender? ¿Tú? ¿Yo por qué? ¿Cómo que me tienes que ayudar? ¿Y cuánto de ganar? Todo mi cariño ¿El año que viene más y le hace tacos a los 80 años que yo le pongo? Ah, se estaba viendo el cumpleaños compartido Palma y el... 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 Que se le contaron nomás, disquearon. Yo el año pasado voy a ir también. ¿En el año que viene? El año pasado que... Oh, perdón. El año que entra, que viene, yo voy a ir. Y le voy a una carnita asada. ¿Y qué le echaste a la carnita? A ver, le echamos... Salta de soya. Le echamos... Una naranja. Le echamos... Eh... Pimienta molida. Sal de ajo. Y le echamos... Mucho amor. Mucho amor. Para que sepa más bueno. Así es. ¿Y con qué la vas a acompañar? Hay que soy como la Coca-Cola, no puedo decir todos los ingredientes porque no me van a copiar. ¿Y ya no vas a poder poner tu grillo? No, ya no, ¿no? Siempre ha sido mi sueño que le vas a poner una taquería, eh, y no es broma. Siempre ha sido mi sueño que no me te quería. Algún día, si Dios quiere, la voy a poner. ¿Y cómo le vas a poner? Pues ya veremos, ya veremos cómo le ponemos. Ah, yo pensé que ya tenías el nombre. Yo pensé que por alguna cosa en especial. No. No. No, no conoces a ninguna paulita. Una que otra. Ah. Una que otra. Yo pensé que tenías alguna paulita especial en tu vida. Una que otra. Una que tiene un pésimo carácter. Una que tiene que tener una paulita especial en tu vida. Una que tiene que tener una paulita especial en tu vida. Y más cuando hay unas conductoras tan lanzadas. A poco sí. Sin agraviar a muchas presentes. Como ese chenguerote. A poco. A poco. A huevos. Miren lo más fles que chulada. Téquense lo más. Un beso de pasión. Y cuando nos vemos no nos suspiramos. Tuve que ayer se puso malito. Sí, oye. Me llevaron. No supe. Cuando me llevaron. Ni dónde estaban. Ni dónde estaban. Ni dónde. Ya le dije. ¿Sabes qué hace gracioso? Pues ahí traerlo a la casa. Sí. No saben dónde estamos. No. No. Y ahorita cómo se siente? Bien. Sí. Qué bueno. Y allá. No conocí de nada. Sí. Supimos. Sí. Me dijo mi papá. Qué bueno que. Que ya esté mejor. A ver. Ya le dio hambre. No. Ya le dio hambre todo el tiempo. Sí. ¿A poco sí? Qué bueno. Qué bueno. Que no deje de comer. Faltazar. A ver esos dientes. A ver. Enseña los dientes. Cuálgate. Enseña los dientes. Enseña esa senrisa. Cuálgate. Ve. Enseña los dientes. A ver. A ver. Enseña los dientes. Enseña los dientes. Qué bonito diente. A ver. Andale. Qué bonito diente. Enseñalo. Eltern. Paño. Juan. Paño. Tienden uno. Enseña los dientes. Paño. Paño. Enseña los dientes en las fuerzas. Credit. Francisco. Ya vio. Cuál de la clase montaña. Y medio. о beliet vehículo. ¡Adiós, Chapi! ¡Adiós, Chapi, te parezco, no querés verlo! ¡Nicol! ¡Oye, ¿pa' dónde vamos a ir, mamá? ¿Con las quién? Déjamelo, toma una foto A ver, ¿qué vanas con las gallinas? ¿Qué es eso que se escucha? ¡Nicol, la guía de turista! ¡Ah, Nicol! ¡No, la guía de turista! ¿Eh? ¡Ella es la típica de Ninín! ¡Ah, sí! Es de Ninín! ¿Y este coche, cómo se llama? A ver, acércate... ¡No puede mucho hasta abrir el coche! ¡No puede acércate! ¡No puede acelerar! ¡Sale mi gente! Los invito a que se suscriban aquí a mi canal 53,000 suscriptores Gracias a ustedes ¡Muchas gracias! 62,000 seguidores En Instagram también ¡Muchas gracias! Aquí seguimos al pendiente Ya saben, siguen disponibles Las gorras, ya están disponibles A toda República Mexicana Hacemos envíos Quédense mucho a su compañera Téñe Téñeguera ¡Saludos! Gracias.